Hey gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un mega saludo a todos, antes de comenzar el vídeo les quiero pedir que me ayuden a llegar a los 200 likes, si es la primera vez que ves este canal, te invito a que te suscribas, eso me ayuda bastante, me apoya a que siga subiendo contenido, estamos hoy en la sesión de test server, bien tempranito, recuerden que les dejé los links para su descarga en la pestaña de la comunidad, estamos con el nuevo robot halcón, que es lo que trae Picsonic, el nuevo robot que se transforma en un arma, fíjense esta es la vista 3d, mucha gente dijo en la caja de comentarios que se parecía a un leo y pues tienen cierto parecido a un leo, eso si no se los voy a negar, me gusta el diseño, se ve distinto, fíjense los anclajes que tiene, este robot va a tener dos anclajes livianos y dos pesados, va a estar muy parecido a los anclajes de una natacha, si lo vemos desde ese punto de vista se parece visualmente a una natacha, aunque la punta esta tiene parecido al leo, me puede dejar la caja de opiniones, que tal vez a este robot con estos anclajes, que te parece, era lo que esperabas, yo lo veo bastante fuerte, vamos a ver las características que nos trae Picsonic, ya hice un vídeo hablando de esto, pero vamos a leerlo rápidamente, es la última invención de space stage, este robot se creó específicamente para enfrentarse a los titanes, el Hawk puede transformarse en un arma enorme que usa toda la potencia de su equipo, también es capaz de ignorar parcialmente los sistemas de defensa del enemigo, este robot tiene un sistema de defensa único que puede redireccionar parcialmente contra el enemigo los daños recibidos, dos cosas importantes aquí, se transforma en un arma enorme, es un robot transformer, usa toda la potencia de su equipo, dependiendo del nivel con que estén las armas, va a hacer el daño que hagas cuando te transformes en esa arma, entonces ojo con eso, y lo último es que traspasa, traspasa los sistemas de defensa del enemigo y es capaz de redireccionar parcialmente ese daño que recibe contra un enemigo, son más bien cuatro cosas importantes que hay que resaltar de este robot, aparte que bueno, la quinta sería que puede volar, vamos a leer las habilidades, la primera se llama Transform, el robot despega y se transforma en un arma que ignora parcialmente la defensa del enemigo, mientras vuela se desactivan las armas equipadas, pero la calidad y el nivel de éstas afecta los daños infligidos por el arma integrada, como les acabo de decir, despega, vuelan y la calidad y nivel de las armas afecta el daño infligido por el arma integrada, el reflector, mientras duda estabilidad, el robot cuenta con una protección que bloquea parcialmente los daños recibidos y los redirige contra el enemigo que los causó, aunque eso es interesante, yo pensaba que va contra el enemigo que tú estabas disparándole, pero aquí dice que redirige el daño contra el enemigo que los causó, ojo con eso, que ya funciona diferente la habilidad, el reflector no protege completamente al robot, pero no puede atenuarse y el alcance, como yo les había dicho en un vídeo pasado, si no lo han visto, les invito a que se den un paseo por el canal, el arma, el alcance del arma integrada es de 500 metros, lo que no me dice cuánto es el porcentaje de daño bloqueado, de dos daños devueltos y cuánto es el tiempo de espera, como es el equipo recomendado por Trixonic, dos Glacier, dos Rhyme, dos Ember y dos Blaze, va a tener una vida de 115 mil K, de 115 K perdón, 115 mil de vida, bastante interesante, no va a tener mucha vida que digamos, a nivel 8 va a tener una velocidad de 44 kilómetros, pues está, está bastante bien, yo le coloqué estas armas, estas son las recomendadas por Trixonic, pero yo le coloqué estas armas porque me parece que pues, para tener uno de los lejos y uno de cerca, a ver qué tal funciona, vamos a irnos al test server, a probarlo, no se te olvide de dejar tu like, voy a subir un gameplay, utilizándolo para que ustedes se den cuenta cómo funciona. Ok gente, les voy a añadir este pedacito corto, porque en el formulario si están las características completas de este robot, fíjense, el daño bloqueado va a ser del 85%, casi que su totalidad, la mitigación de la defensa va a ser del 83% y el tiempo de recarga es de 20 segundos, entonces, ojo con estos porcentajes, está quedando bastante OP este robot, no se te olvide que yo dejé los enlaces para descargar el test server en la pestaña de la comunidad, puedes ir y descargar tu versión, si eres Android o si eres IOS, y también está el enlace al formulario, vámonos a la partida y nos vemos en pocos instantes. Hey gente, ya estamos en el videíto probando al nuevo Matatitanes, lo jugué ya en otra oportunidad, en otra partida que me salió y no hace demasiado daño al titán, quizás suba a la otra partida, quizás suba a esta, todo depende, vamos a transformarnos y que ustedes vean el daño que hace, bueno, todos son Lokis, creo que esta partida va a estar difícil porque todos son Lokis y pues todos quieren las balizas, pero fíjense que lanza como un Kamehá, no es malo el efecto que tiene el arma integrada, me parece que está bastante llamativo, vamos a ayudarlos ahí a los compas a destruir y vamos a esperar que este no me destruya, voy a aplicar el Free Shift para que no, no, no me disparara, fíjense como me transformo en el arma, ahí le estoy disparando, no hace demasiado daño el arma integrada a mi parecer, creo que la habilidad dura como 12 segundos, es lo que, es lo que más o menos calculo, vamos a ir por otro enemigo, déjeme antes de ir por otro enemigo, ajuste de interfaz, elegir, visible, perfecto, así puedo escoger, vamos a hacerle un Kaioken, un Kamehá, Super Kamehamehá, joder, miren ese Loki levitando, aquí ya sacaron robots, me parece que hace más daño con las armas normales, vamos a dispararle para que ustedes vean, ahí tiene resistencia a él y redirecciona el daño hacia mí, si bien cómo funciona, todo el año que le hago volando me lo como yo, vamos a ver, aquí me lagué, aquí me lagué, aquí me están haciendo un Super Kamehá, hasta ahorita fue que salió la habilidad, Dios mío, vamos a hacer un Kamehamehá nosotros, Super Kamehamehá, jajaja, ay Dios mío, no me quejo del efecto porque se ve bonito, visualmente se ve bonito, no lo puedo dar, pero él sí me puede dar con, vamos a sacar al Titán, todavía no está listo, lo carga, vamos a sacar el Phantom para decir que puedo matar a los Lokis, perdón es que paso por aquí, creo que le hicieron cambios a este mapa, me parece que esto no estaba antes, aunque no sé, vamos a ver si puedo sacar el Titán, para que me hagan un Kaioken y un Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha, esto es un loki perfecto y no lleva las están lo que voy a ir ya sacaron sacaron los vasos del cambio de robot sacaron a los titanes vamos a ver qué tanto daño le hace un titán volando fíjense que tiene como que tiene como el escudo del leech visualmente hablando perfecto la baliza tampoco vamos a perder por las balizas y vamos a transformarnos ya en goku y vamos a hacer un kamehá otro kamehá pienso cómo se está comiendo dos caminas fíjense cómo le bajamos la vida a ese aumín dios mío esto no anda con juego no me hagan daño feichi no me queda violar coño paz amigo paz vamos a ver si podemos hacerle otro kamehá los loki están jodiendo con su habilidad están otro kamehá vamos a hacer otro kamehá super kamehá mehá uff no me lo lleve yo pero lo destruimos que fue lo importante está bastante interesante este robot no se te olvide dejarme en la caja de comentarios tu opinión que te parece el kamehá que lanza con ese efecto visual para esto lo abre si para no perder tampoco y vamos a ver si ya terminamos de destruir a este enemigo creo que las armas que le van mejor son las la calamity las que van de lejos esto es un titán vamos a hacerle un kamehá también a él kamehá fíjense cómo se come el kit no es que se lo coma rapidísimo pero fíjense cómo le hace bastante bastante daño me lo lleve perfecto está op la habilidad pinceladas pues creo que sí está bastante op acuérdense que esto es nivel 8 me lo imagino cuando tenga las armas a nivel mk2 este titán haga mucho más daño cuando se transforma en un arma entonces dependiendo de la equipación que les tengas va a depender el daño que haga la habilidad ojo con eso gente que la gente está por allí confundida en los chats en los grupos de facebook depende de la habilidad la habilidad la habilidad depende de las armas con que tengas equipadas al robot se están llevando todas ya nos quedamos sin más a que se lleve esa esa baliza a ver a ver lo que no te lleve la baliza ya no queda más nada que hacer sino perseguir a lo que vamos a que la gare si es feliz agrandola haga la baliza no hay problema no hay problema ahora voy yo y a ver no, no me dio la chance de sacar el leech ya ganamos tenía el leech con antisigilo para poder destruirlo pero bueno, ya se acabo la partida mis primeras impresiones del robot el efecto visual volando está bastante llamativo no se ve mal, se ve bien volando creo que la habilidad dura alrededor de 10 segundos, 12 segundos volando ayúdenme ustedes a contar cuanto dura la habilidad cuando aplique este video para poder recargar la habilidad dura 20 segundos me parece que está bien el kameha que lanza está bastante OP le hizo bastante daño a los titanes como ustedes vieron cuando estén en el mercado va a hacer mucho más daño ojo con eso pues cuando él vuela y tú le haces daño ese daño se redirige es hacia ti ojo también con eso yo pensaba que redirigía el daño hacia una persona en específico pero no, si mucha gente le hace daño a este robot volando todos los que le hagan daño van a recibir ese daño devuelto no se sabe el porcentaje pero es bastante alto porque me bajó bastante la vida vamos a ver que más consigo en el formulario a ver si consigo otras características de este robot y se lo sumo a este video bye bye gente espero que les haya gustado no se te olvide suscribirte al canal eso me ayuda bastante su apoyo y dejar su grandioso like y 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